¿Usted me dejaría hacer su yerno? Pues... ¿Si le regalo un aguayado? ¿Por qué? No, no... No me entiende de ella si le gusta... ¿Yo te gusto? No... ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de combate, sumo aquí en frutismo.com Para los que se preguntan ¿Qué es frutismo.com? Es un espacio para los amantes de las frutas y de los hábitos de vida saludables Donde buscamos compartir conocimiento de manera entretenida Para el video de hoy traemos un interesante experimento que estoy seguro va a sorprender a la mayoría de ustedes Así que antes que todo me gustaría que alisten sus teclados y me dejen un comentario por allá abajito Contándome ¿Qué remedios caseros para tratar la gripe o la gripa conocen? Así como ¿Cuál fruta creen que es la más recomendable para esta enfermedad? No siendo más, comencemos Hola, buenas tardes Gracias De nada Hola, ¿Cómo estás? ¿Qué hace hoy acá en este parque? ¿Tan grande y juega todavía con muñeca? De la niña Bueno, yo tengo una pregunta ¿Qué remedios caseros para tratar la gripe conocen? Caseros, el de la naranjita ¿Cómo es? No, mira, se ponía en fuego la naranjita y se le echa miel y se deja cocinar y este es un sujeto Limón con agua y panela Agua y panela con maracuyá ¿Qué remedios caseros conoce para tratar la gripe? Pues mi mamá me da como una cosa de menta con gelatina de pata Eucalipto, ser tomado de eucalipto también es muy bueno ¿Qué remedios caseros conocemos para tratar el resfriado o la gripa? No, no, yo no conozco eso Ninguno ¿Cuándo le da gripa, qué hace? Nada, a mí no me da gripa Comienza este combate, sugo entre guayaba versus naranja ¿Te gustan las frutas? ¿Qué tanto conoces de ellas? Yo creo que tengo un nivel básico de ellas Entre una guayaba y una naranja para tratar la gripe, ¿cuál escogerías? La naranja ¿Por qué la naranja? Vitamina C Ok La naranja porque tiene vitamina C Una guayaba porque tiene más vitamina C Naranja ¿Por qué naranja? Porque tiene vitamina C ¿Me la vas a regalar? Naranja La guayaba Yacón El yacón, ok La guayaba ¿Por qué la guayaba? Porque me la soplo ¿Por qué la que más tiene proteínas? La naranja ¿Por qué? Porque ese que tiene vitamina C y ayuda ¿Y la guayaba que tiene? No sé, solo y gusanos Una naranja La naranja La naranja Y bueno mi gente, ya si hemos llegado al final de este video Como lo pudieron ver, la mayoría de personas votó, el pueblo ha hablado Las personas han votado y la creencia popular se ha pronunciado Soy ton poeta, Dios, si vieron esa impresión Y la gran ganadora en este combate sumo es nada más y nada menos que La naranja ¿Nunca ha visto esos programas donde ponen la naranja? La naranja Pero la naranja es una farsa Porque la real ganadora de este combate sumo por su alto contenido de vitamina C es La guayaba Así es, la creencia popular nos ha engañado Y a diferencia de lo que muchos piensan o pensábamos porque me incluyo allí La guayaba supera por mucho el contenido de vitamina C dentro de una naranja Pues por cada 100 gramos de fruta esta contiene aproximadamente 300 miligramos de vitamina C Mientras que la naranja solo 50 miligramos Ahí tienen el resultado de este combate Espero que les haya gustado este video Si fue así denle manito arriba, suscribanse a este canal para recibir un nuevo contenido Y seguir construyendo esta bonita comunidad en pro de la vida sana y de las frutas Si ustedes conocen alguna otra fruta que tenga un alto contenido de vitamina C Como la ciruela que según investigue tiene 3100 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos de producto Superando por mucho a la guayaba Si te superan Comenternoslo aquí abajo en un comentario Así como también si conocen alguna otra medicina casera para curar la gripe o cualquier enfermedad A base de frutas No siendo más nos vemos en una próxima Yo soy Camilo Mora de Siendo Cam Y esto es combate sumo de... Frutas Frutismo Frutismo por dios No siendo más nos vemos en una próxima Yo soy Camilo Mora de Siendo Cam Y esto es combate sumo de... Frutismo.com No, no lo digan con tanta emoción que... Allá la gente debe estar... Wow, frutismo, no Frutismo No, no me emocionen tanto a la gente Nada, nada, frutismo Eh...